Todas las procuradurías tienen oficinas de atención a las víctimas y también hay una oficina nacional de la Procuraduría General de la República. Aunque el servicio deja mucho que desear, faltan especialistas que sepan revisar manuales de operación y respeten los manuales de protocolo. Dio a conocer María de la Luz Lima Malvido, presidenta de la Red de Victimología en México. Lima Malvido afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha criticado al Gobierno de México como violador de derechos humanos por no realizar de manera efectiva investigaciones en los casos de víctimas del campo algodonero. En dicha sentencia se le dicta al Gobierno de México lineamientos y políticas públicas como una obligación que exija que durante desapariciones hayan protocolos y manuales, así como una base de datos nacional de desaparecidos. Propuso establecer un defensor del pueblo de las víctimas, como se ha creado en Australia y en Reino Unido, a pesar de las abundantes leyes que a decir suyo se necesita una figura que monitoree, que se cumplan las políticas públicas, además de que se le dé respeto y dignidad a las víctimas. En el marco del I Congreso Internacional de Criminología y Criminalística, organizado por el Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, la especialista impartió la ponencia magistral Protocolo en la Atención de Víctimas, en donde explicó a los próximos médicos forenses que ellos también requieren terapias por su cercanía a los delitos que a la larga podrían afectarles emocionalmente y les exhortó a ser sensibles. Con información de Claudia Lobatón e Imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televisión, Dana Estrada.